Música Nos encontramos en el municipio de Anzá con un amigo, Marlon Pérez Carlos, un saludo para don Alberto Rodríguez en Ciudad Bolívar Bueno, gracias, un saludo muy especial a todos los que están viendo en este momento Y sobre todo para don Alberto, un abrazo muy especial de corazón Agradecimientos con él porque fue una de las personas que siempre me colaboró en mis inicios a los años 90 Cuando corrimos los primeros circuitos en Ciudad Bolívar, en la categoría pre-buenil de infantil Y un gran gestor del ciclismo del sureste antioqueño Mis agradecimientos de corazón, un saludo, que Dios lo bendiga Y para que Dios lo tenga para muchos años más Este fue un informe para Mardari Solo Ciclismo desde el municipio de Anzá En la Vuelta de la Juventud 2015 Mardari Solo Ciclismo desde el municipio de Anzá